Hermanos y hermanas, es un gusto presentar el volumen 1, titulado Tengo Gratitud, de la hermana solista Ana Pablo, de la aldea Las Maravillas Yola San Juan, Santa Cruz Barillas Huehuetenango, perteneciente a la Iglesia de Dios Pentecostés de América, Cordero Santo, acompañada por la agrupación Los Moradores de Cristo, deseamos que estas alabanzas sean de bendición para su vida. Muchas gracias, Señor Jesús, por tus favores hacia mí Este día lleno de gozo, lleno de paz, de bendición Muchas gracias, Señor Jesús, por tus favores hacia mí Este día lleno de gozo, lleno de paz, de bendición En mi corazón En mi corazón En mi corazón Que maravilloso Tengo gratitud En mi corazón En mi corazón En mi corazón Pues ha sido grande Y en mi corazón En mi corazón Y en mi corazón En mi corazón Levanta tu mano, hermana, reciba la bendición Muchas gracias, Señor Jesús, por tus favores, hacia mí Este día lleno de gozo, lleno de paz, bendición Muchas gracias, Señor Jesús, por tus favores, hacia mí Este día lleno de gozo, lleno de paz, bendición Muchas gracias, Señor hermana, por tus bendiciones En mi corazón Vuelve así lo grande Tengo gratitud En mi corazón Vuelve así lo grande ¡Ay, maravilloso! 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 ¡Ay, maravilloso!